Música Grisale es una compañía que tiene más de 45 años de historia. Comienza en Chile, luego comienza su expansión en Sudamérica, donde el primer paso fue en Perú. En Perú ya llevamos más de 25 años trabajando. Nace a través de todo lo que era la solución de sanitarios portátiles. Y así fuimos creciendo e incorporando nuevos servicios que también buscaban dar una solución integral a nuestros clientes. Hoy día estamos en todo Chile, estamos en todo Perú y en Paraguay. Estamos en las principales minas del país, también estamos en el agro, también estamos en lo que es energía. Nosotros hoy día tenemos más de 16 sucursales a lo largo de Perú, estamos desde Talara hasta Tacna. En el caso de flotas estamos ya con más de 350 unidades. Hoy día tenemos todos los días rodando más de 300 unidades a lo largo de Perú. De estas unidades un porcentaje importante es Gino-Toyota, por lo tanto ya tenemos más del 30-35% de las flotas Gino-Toyota. Sal Perú cuenta con una flota de más de 60 camiones Ino y lo tenemos distribuido a nivel nacional. En los distintos proyectos mineros como en las principales ciudades del Perú. Tenemos el modelo Ino-Tutro 5, que es el que mayor cantidad de flota tenemos. Tenemos el modelo FM 2626, que tenemos cuatro de esos camiones, los cuales están trabajando en la zona sur en proyectos mineros puntualmente. Y tenemos los camiones doble cabina, que son los camiones que utilizamos más que nada para supervisión. Tenemos dos, yo creo, ubicaciones geográficas o condiciones que son bien extremas. Una es la altura, estamos en Antamina, en Las Bambas, estamos hablando de más de 4.000 metros de altura. Y hoy día es un equipo que responde y es un equipo que nos da el soporte que necesitamos. Y también tenemos operaciones que hacemos en socavón, que tenemos que estar también con exigencias distintas al estándar en temas de emisión. Les sacamos harto provecho y les ponemos las exigencias siempre al máximo y es un equipo que responde, así que la verdad que estamos bien contentos. Las variables que pudimos evaluar a lo largo de todo el tiempo que trabajamos con Ino son el performant del vehículo. Netamente tiene que ver con el rendimiento de combustible. El segundo, bastante importante, el tema del soporte post-venta. Y lo más importante en el soporte post-venta son el tener contratos de mantenimiento con presencia a nivel nacional. El precio para nosotros que nos ofrecieron por flota fue muy bueno y bastante competitivo. Y no solamente hablo del tema del precio del camión, sino del tema del precio de todo lo que son repuestos, el tema de los precios de mano de obra que nos dan. A partir de este año nosotros hemos comenzado un contrato de mantenimiento. Ya, el cual estamos teniendo buenos resultados. A través del Eco-Dry nosotros hemos mejorado el consumo de combustible que teníamos en años anteriores. La maniobrabilidad que nos da este equipo es muy buena. El radio de giro para poder trabajar en zonas como socavón o zonas como fundo, cosa que no pasa con otras marcas. Los costos operativos que nosotros tenemos con la marca es muy buena. Con la devaluación que hemos hecho hemos llegado a frecuencias de mantenimiento de 7.500 kilómetros. Antes nosotros la teníamos en 5.000, ahora la tenemos en 7.500. Entonces, allí hay un ahorro y viendo definitivamente no afectar el performance del vehículo. Entonces, nos permite tener un buen costo operativo y ser competitivos en el mercado con respecto a los competidores que nosotros tenemos en el mercado. Un tema bastante importante que nosotros tenemos con Hino es el tema de reventa. El valor de reventa que nosotros encontramos en el mercado es bastante alto y permite en realidad seguir apostando por la marca.